Bienvenidos amigos a este nuevo vídeo, mi nombre es Alex y este es su canal AlexBodehex. Primeramente agradecerles porque ya somos casi 2.000 personas dentro del canal que estamos buscando las mejores formas en las cuales podemos obtener ingresos mediante las criptomonedas. Entonces con la información de hoy, primeramente vamos a desarrollar un poco de lo que es Chageswap, hay algo necesario que tenemos que realizar para las personas que estamos realizando este AROP y también algunas aclaraciones que quiero realizar. También vamos a tener el AROP de LEMONT el cual lo vamos a poder realizar, es similar a CHERRY pero tenemos que hacer otras tareas adicionales y también del AROP de ONTO donde también vamos a poder ganar tokens OKT, los cuales vamos a poder trabajarlos como, bueno como lo vamos a realizar con LEMONT. Entonces vamos a desarrollar la información, vamos a ir primeramente acá, recordamos el AROP de Chageswap, aclarar de que lo que nosotros vamos a ganar va a ser 0,2 OKT y 150 CHERRY si somos elegibles, ya que esto está funcionando de una manera en la cual tiene una primera ronda donde van a estar distribuyendo este AROP y después ya van a anunciar otros posibles AROP que van a poder realizar. Recordarles que los tokens, que los 100 OKT que estamos reclamando mediante esta página de acá, de OKEX, están a modo prueba, es decir, están en un modo prueba y estos tokens de momento no son reales, lo que sí va a ser real es que vamos a ganar la recompensa de la parte de acá. Ahora también había otra pregunta que muchas personas estaban teniendo problema con esto, con la red que, bueno, daba algún error. Para eso, en caso de que les dé error, seguramente les va a redirigir a donde se encuentra el error o en caso de que no, vamos a entrar a configuración, vamos a entrar a la parte de redes y aquí vamos a buscar OKEX, y aquí tenemos que verificar de que esté todo correcto, de que no exista ningún espacio adicional, porque qué pasa si tenemos algún espacio, por ejemplo, en la parte de acá, va a estar mal el RPC, entonces tienen que verificar eso de que todo esté correcto para que no exista ningún problema con la red que estamos utilizando, ¿de acuerdo? Entonces vamos a venir a CHESWAP y tenemos que realizar esta tarea necesaria. En caso de que lo hayan realizado el anterior error y no lo hayan desconectado, no va a haber problema, va a estar conectado y en caso de que no, lo van a conectar a su biljetero con la cual estuvieron realizando el error. Ahora, esto es necesario que lo realicemos, van a venir acá a la parte de farm y aquí vamos a ingresar, bueno, vamos a darle click acá a harvest, ya que tenemos que reclamar estos tokens y es algo necesario para poder realizar el error, ¿de acuerdo? Entonces aquí le damos click a confirmar y vamos a estar reclamando los tokens que se generaron en este pool de CHESWAP con OKT. Entonces eso es necesario que lo realicemos para los que estamos participando en el error de CHESWAP. Entonces, en caso de que tengan algún problema, también tenemos el error. En caso de que sean nuevas personas que están utilizando la red de OKC chain, van a poder ver cómo agregar OKC chains en este vídeo de acá, ¿de acuerdo? Entonces vamos con el nuevo error. Se trata de Lemon que igual está en una prueba para poder testear cómo se encuentra la red de OKC chain. Y por realizar esto, ¿qué es lo que vamos a ganar? Vamos a bajar hasta la parte de acá abajo, donde nos dicen que los LEMS que vamos a generar mediante esta prueba van a tener, bueno, van a ser tokens sin prueba de valor. Pero cuando hagan los LEMS acuñados para el error que estamos realizando, van a distribuir en una base uno a uno antes del lanzamiento oficial de OKC chains, ¿de acuerdo? Entonces es por eso que es importante que podamos realizar este error. Ahora, para poder realizarlo necesitamos nuevamente tokens OKC. Ahora, respecto a esto, recordamos que nuestro primer error lo hicimos con esta billetera. Ustedes también lo hicieron. Ahora, tenemos que realizar este nuevo error y reclamar 100 tokens OKC nuevamente con una nueva cuenta. Ahora, para poder crearnos una nueva cuenta en Metamask, vamos a darle clic aquí a este espacio, vamos a crear una nueva cuenta y aquí seguramente nos va a aparecer la cuenta número 2. Entonces, acá la vamos a crear y vamos a tener una nueva cuenta. Yo ya la tengo creada, la cuenta 2, y acá vamos a encontrarnos. Entonces, lo mismo, tenemos que seleccionar acá en cuenta 2. Seleccionando, copiamos nuestra dirección y lo vamos a pegar en este espacio. Entonces, una vez que lo peguemos, nosotros vamos a poder reclamar otros 100 tokens OKC. Y acá nos dicen que solamente una dirección puede reclamar una vez cada 24 horas. Entonces, vamos a venir acá para también probarles de que a muchas personas no les estaba llegando estos tokens. Voy a hacerlo con una cuenta 3 para verificar de que puedan llegar estos tokens de manera inmediata. Damos clic a confirmar y después tenemos que resolver un código CAPTCHA. Entonces, esto lo vamos a resolver. Recordamos que los tokens solamente podemos reclamarlo desde nuestra cuenta una vez cada 24 horas. Entonces, en el caso de que ya lo hayan reclamado, les va a aparecer ese mensaje. ¿De acuerdo? Entonces, yo ya lo reclamé el día de ayer, hace 22 horas aproximadamente, y me le dieron estos tokens OKT. Entonces, con estos 100 tokens vamos a realizar la siguiente tarea. Como siempre, vamos a tener en la descripción del video todos los enlaces. Entonces, este enlace es este de acá. El primer enlace que tenemos en la parte de acá es acerca de las tareas de la red de Lemon para poder realizar este AROP. Ahora vamos a realizar el AROP de Lemon. Vamos a copiar este link y lo vamos a pegar en la parte de acá. Entonces, yo ya lo pegué y lo que tenemos que hacer es conectar primeramente a nuestra wallet. Estamos con la biletera 2 y ya tenemos los 100 tokens OKT. Entonces, lo vamos a conectar con nuestro Metamax. Lo conectamos desde la parte de acá, aceptamos ese mensaje y vamos a darle clic aquí a siguiente y vamos a conectar. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya lo hayamos conectado y tengamos también los 100 tokens OKT, acá están los 1 millón de LEMS que están siendo reclamados y que cada momento va reduciéndose. Entonces, tenemos que realizarlo lo antes posible. Acá es donde vamos a seleccionar la cantidad máxima de tokens para que nosotros podamos realizar el stake. Entonces, acá van a estar nuestros 100 tokens OKT seleccionando la cantidad máxima. Realizamos stake de esta manera y vamos a poder reclamar estos tokens. Acá nos va a seleccionar el saldo insuficiente. Esto es porque recordamos que tenemos que tener tokens OKT disponibles. No tenemos que seleccionar la máxima cantidad. Acá vamos a seleccionar 95 tokens. Entonces, vamos a darle clic a stake y acá vamos a poder confirmar esta transacción. Entonces, confirmamos de esta manera y así se nos va a estar generando tokens LEMS. Les recomiendo que puedan realizarlo lo más antes posible ya que, como pueden ver, este número de tokens LEMS que son del AROP va a ir disminuyendo cada momento que va pasando. Entonces, tenemos que esperar a que se realice esta transacción y se va a confirmar. Una vez que ya tengamos confirmado, ya se va a empezar a realizar el minado. Y aquí es donde se va a reclamar los tokens LEMS que vamos a poder ir reclamando. Ya se generó 0,001 y cuando tengamos una buena cantidad, acá le vamos a dar clic a reclamar y acá vamos a aceptar esto para poder reclamar estos tokens. Entonces, si yo lo voy a hacer de prueba, vamos a reclamar ahí y tenemos que aceptar esto de acá. Entonces, de esa manera vamos a poder reclamar los tokens LEMS y van a estar llegando a nuestra wallet. ¿De acuerdo? Entonces, acá, como pueden ver, tengo tokens OKT y lo que vamos a hacer es añadir el contrato de LEMS. Ya realizamos estas tareas como pudieron ver. Acá vamos a copiar esto de acá y vamos a agregar el contrato. Vamos a seleccionar añadir token. Seleccionamos token personalizado y acá pegamos este contrato que les mencionaba. Vamos a darle clic a siguiente y acá va a ir apareciendo el saldo de tokens LEMS que vamos a ir generando. Entonces, vamos a añadir este token y de esta manera estamos completando y estamos añadiendo estos tokens LEMS. Entonces, van a ir reclamando cuando se vayan generando cada vez más cantidad de tokens LEMS. ¿De acuerdo? Entonces, esto también vamos a poder realizarlo desde la aplicación de Onto, ya que Onto tiene un EIRO que está lanzando, donde vamos a poder reclamar tokens OKT y tenemos que interactuar rápido para poder realizar esto. Entonces, acá las tareas que nos mencionan es seguirlos y hacer retweet en esta publicación. Entonces, vamos a seguirlos. Tenemos que seguirlos. Yo ya los estoy siguiendo. Tenemos que retweetear esto, como nos indica. Tenemos que citar... Bueno, retweetear directamente. Así. Y también tenemos que unirnos a su Telegram. Entonces, vamos a darle clic ahí para poder unirnos a su Telegram. Vamos a abrirlo desde la aplicación. Vamos a ingresar a la aplicación. Vamos a esperar a que nos cargue. Ahí. Ya lo tenemos. Nos vamos a unir a el grupo y así vamos a estar dentro para poder realizar las tareas. Acá nos dice que tenemos que darle clic aquí para verificar de que somos humanos y acá tenemos que resolver esta operación. 53 más 53, 106. Entonces, seleccionamos la respuesta correcta y retornamos al chat. Entonces, ya estamos dentro del grupo y vamos a realizar las tareas que les mencionaba. De acuerdo. Ya tenemos las dos tareas hechas y tenemos que llenar este formulario y tenemos que enviar nuestra dirección OKT en ONTO y para poder recibir estos tokens OKT en los próximos tres días. Entonces, vamos a darle clic a este formulario y es este que nos va a aparecer a continuación. Entonces, acá nos mencionan las tareas. La primera tarea ya la hicimos. La segunda tarea también ya la hicimos y esta tarea es la que va a ser un poco larga ya que tenemos que descargar esta aplicación de ONTO en nuestro teléfono y tenemos que pegar esta dirección. Ahora les voy a indicar paso por paso cómo lo vamos a realizar. Entonces, les voy a estar dejando el link en la descripción del video y también en los comentarios para que puedan entrar acá a onto.app. Entonces, lo vamos a estar realizando desde aquí. Vamos a ver esto de acá. Vamos a copiar este código que tenemos acá. Lo vamos a copiar y tenemos que entrar desde nuestro teléfono y buscar en la Play Store. En caso de que no estén en la Play Store, pueden entrar en la parte de acá y pueden buscar su tipo de teléfono que tengan. Acá tenemos los diferentes tipos de teléfono para poder descargarlo. Entonces, yo lo descargué desde aquí. Seleccionamos en la opción de acá. O también podemos buscar desde Google Play la aplicación de ONTO. Va a estar así de esta manera. ONTO ONTO Launchy Data Wallet. Entonces, lo vamos a descargar y lo vamos a instalar. Entonces, acá para poder realizar más rápido el video y de que no demore tanto, yo tomé capturas de los pasos que tenemos que realizar. Lo vamos a instalar. Una vez que lo instalemos, lo vamos a abrir. Lo vamos a abrir y vamos a recorrer estas pantallas. Lo deslizamos de derecha a izquierda hasta llegar a esta parte. Damos clic en la parte de acá y vamos a crear una biletera. Es como todas las bileteras. En caso de que no hayan tenido ninguna, es una biletera la cual tiene 12 palabras clave y también una contraseña. Entonces, vamos a crear la biletera. Acá seleccionamos un nombre para nuestra biletera. Acá nuestra contraseña. Contraseña. Repetimos la contraseña y esta contraseña la necesitamos en todo momento. Entonces, tienen que recordarla. Y acá en el código de referidos es donde van a pegar lo que les mencionaba del código. En caso de que quieran pasarlo, es opcional. Totalmente lo pueden dejar libre. Pero si quieren apoyarme, pueden pegar el código que tenemos aquí. Damos clic a confirmar. Después, acá le damos clic a permitir para que podamos tener a ONTO en nuestro teléfono. Después de esto, vamos a poder realizar esta vinculación con nuestro teléfono. Bueno, no lo vamos a hacer. Le damos clic a luego. Después, acá ya tenemos la creación de la biletera exitosa. Acá le vamos a dar clic a respaldar luego. Y vamos a aceptar esto de aquí para poder respaldar después nuestra biletera. Entonces, ya vamos a estar dentro de nuestra biletera. Vamos a seleccionar la parte de activos. Y acá vamos a buscar el token OKT. Ahora, en cuanto queramos copiar nuestra dirección, primeramente es necesario que verificamos nuestra clave semilla. Entonces, para eso vamos a darle clic a OKT. Y aquí automáticamente nos va a saltar esto de que tenemos que realizar una copia de seguridad de nuestra biletera de identidad digital de inmediato. Entonces, damos clic ahí. Y vamos a ingresar nuestra contraseña. Vamos, clic a siguiente. Y acá nos va a dar un código de 12 palabras, las cuales las tenemos que copiar y tenemos que anotarlas en un texto y también pegarlas en un blog de notas en nuestro computador, ya que esa es nuestra wallet semilla en caso de que algún momento se nos pierda el teléfono. Entonces, vamos a copiar las 12 palabras. Yo lo tapé, ya que es una clave secreta de mi biletera y ustedes también tienen que cuidarla. Entonces, damos clic aquí, a siguiente. Y acá nos dice que tenemos que ingresar palabra por palabra en el orden correcto en el cual nos dieron las 12 palabras secretas. Después, una vez que completemos eso, damos clic a siguiente y ya hicimos el respaldo. Entonces, damos clic a hecho. Después, vamos a entrar a OKT. OKT es la parte donde anteriormente les estaba mostrando. En la parte de acá. Vamos a entrar a OKT. Una vez que seleccionamos ahí en OKT, vamos a llegar aquí. Entonces, acá le damos clic a recibir y de recibir acá vamos a tener la dirección de nuestra biletera. Damos clic a copiar y esta dirección la vamos a necesitar a continuación para lo siguiente. Vamos a venir al formulario y aquí es donde vamos a pegar esa dirección que tenemos. Entonces, una vez que tenemos esa dirección y lo pegamos aquí, llenamos estos dos espacios también, damos clic a enviar y así estamos participando para que nos pueda llegar dentro de los próximos tres días los tokens OKT. ¿De acuerdo? Entonces, eso es necesario para que también podamos realizar estas tareas de Lemon y así podamos reclamar más Lemon para que nos puedan llegar a nuestra biletera de Ontology. Entonces, vamos a volver a la parte de acá, ya que una vez que completemos esas tareas podemos referir nuestra biletera a más personas. ¿De qué manera? Vamos a venir a la parte de acá. Aquí vamos a ir a la parte de nuestro perfil y dentro de... bueno, acá dentro de nuestro perfil vamos a poder invitar a más personas con nuestro código, ¿ya? Y también algo que es necesario que les puedo indicar, acá vamos a tener nuestro link y vamos a poder compartirlo con más personas. Ahora, ustedes pueden copiar este link y dejarlo en los comentarios del video para que así puedan unirse varias personas con su link y así más personas puedan ganar estos tokens 100, estos 100 tokens OKT y así puedan hacer más staking de más tokens para que puedan minar. Entonces, amigos, esta es toda la información que les quiero compartir por este video. Si les gustó, no se olviden de regalarme un like y nos estamos viendo en un próximo video para poder continuar creciendo juntos. Entonces, nos vemos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!